Quiero aprovechar que está Mate Conmote que tomó avión de Argentina-Chile, así que quiero escuchar. Mate Conmote, en Argentina existe este modelo de fundaciones o estas figuras que sacan plata del Estado, se la pasan a la fundación, la fundación hace la peguita por la mitad y la otra topón. ¿Cómo lo hacen allá? Están los comodores populares, como decía él, hay un montón de organizaciones que se dedicaron a hacer eso, pero por suerte se están acabando, los están erradicando. De hecho, en Argentina se les llaman los gestores de la pobreza, porque se encargaron de, por ejemplo, hasta el mismo presidente Milley lo salió a mostrar y mostrar con las órdenes de compra, cómo entregaban, por ejemplo, no sé, paquetes de arroz y te los cobraban, por ejemplo, no sé cuánto estará el arroz acá en Chile, pero si un paquete de arroz valía en Argentina mil pesos y lo facturaban por cinco mil, encima un arroz que lo tiraban al agua y se deshacía. Eso es algo que se hizo históricamente y que salían estas organizaciones sociales a decir no, pero esto es por la gente, esto es para ayudar a los necesitados. Encima le sacan el 2%, le sacan el 2% a los pobres. O sea, en Argentina hay prácticamente la mitad del país sumido en la pobreza por todo este tipo de modelos que se llevaron a cabo, que ahora es lo que estamos escuchando que está pasando en Chile, y que no solucionaron la vida de la gente, al contrario, le hicieron vivir peor, con una dependencia absoluta del Estado, que si alguien quería comer prácticamente tenía que ir a pedirle plata a papastado y ni siquiera le daba plata, le daba la comida en la boca y se la daba, como decía antes, unos fideos o un arroz que se deshacía en el agua. Entonces, esto solamente genera corrupción, solamente genera corrupción y se están empezando a acabar todos estos modelos. Y que de hecho, creo que te escuché que me decías, ¿y ahora qué hace? Bueno, ahora directamente lo que le van a hacer a la gente es darle una tarjeta con la plata. Entonces, te vas a ahorrar los intermediarios, como todas estas organizaciones. Si yo le doy a una organización un monto de plata, que después no sé qué pasa, y como decías que en eso comparto, que hay que transparentarlo, hay que mostrarlo, de todas maneras hay roces ahí. Están las manos porosas del político que lo entrega, del que lo recibe. Si yo quiero ayudar a la gente, que yo estoy totalmente a favor de la ayuda social y más todavía en un país como Argentina, que la mitad del país es pobre por culpa de estas metodologías socialistas. Entonces, yo lo que prefiero es justamente lo que se quiere hacer ahora. Que de hecho ya se está implementando. El gobierno, de hecho el Ministerio de Capital Humano, que está bajo la órbita de Javier Milei, lo que hace es directamente hacerle un depósito a esa persona. Una tarjeta que va y se compra el fideo que quiera, sin que lo estafe nadie. Y no hay necesidad entonces ni siquiera de transparentar nada, porque ya es transparente de por sí. A ver, Mónica. A mí me parece digno de observar que Christopher vea tanta falencia en nuestro país y en nuestro sistema de administración. También escuchaba, atenta, que él decía que no estaba de acuerdo, estaba muy en contra de cualquier tipo de corrupción o temas de esa índole, sea de derecha o izquierda. Pero no se condice entonces, si tú estás preocupado de lo que pasa en Chile, no se condice con lo que está pasando en Argentina. Desde que está Milei, hay un reportaje de la BBC, en donde indica que subió el porcentaje de pobreza en un 11%. Inclusive es más, hay otro de CNN en Argentina, dice, la economía en Argentina será la única de Sudamérica que no crecerá este año. Entonces, ¿qué te parece a ti que es lo que está pasando en Argentina? Porque tú defiendes a ese gobierno y pareciera ser que ese gobierno no está haciendo las cosas bien. Hay marchas de más de 100.000 personas que están en contra de las medidas públicas. Es totalmente cierto ese porcentaje, pero es lo que dejó justamente el socialismo. Más de medio país es pobre por las políticas que ustedes están defendiendo y que eso tiene un arrastre. O sea, ¿me estás queriendo decir que en 10 meses tienen que solucionar dos décadas enteras de socialismo puro y duro que le copiaron hasta las políticas que se hicieron en Venezuela? Alberto Fernández salía con un cartel que decía precios cuidados que es lo mismo que hacía Maduro. El mismo cartel, controles de precios. La gente no podía comer. O sea, ibas a un supermercado, está en la foto, yo lo publiqué, carteles, me pasó a mí. Quería comprar tres aceites y te decían, no, solamente se pueden llevar dos. Entonces, primero que hay un sector capaz que es el tuyo también acá en Chile que estuvieron por lo menos los últimos cuatro años así, con los ojos cerrados y de repente abrieron, oh, hay pobreza, hay pobres. ¿En 10 meses aparecieron esos pobres? No. Y hay un factor de arrastre de todas esas políticas desastrosas que se llevaron a cabo y que se están empezando a solucionar. Esto va a ser lento. Es cierto que 40 millones, o sea, el 40% de pobres venía cuando el kirchnerismo dejó el gobierno. No, 40%. 48. Con cifras del INDEC, 40%. Pero en nueve meses generaron 8 millones nuevos de pobres. No, no, no. Eso es cuestión de mi ley. Eso es 51, pero con las cifras oficiales. Porque hay otra cifra que uno podría decir, estirando el porcentaje del umbral de la pobreza que se entiende por pobreza, que te ponen cifras en torno al 73, pero en las propias del gobierno, informadas por el INDEC, te ponen 40% a un 52%, que son concretamente 8 millones. Y también respecto a las cifras de inflación. Primero, nueve meses de mi ley, 144,4% de inflación acumulada. Primero, nueve meses de Alberto Fernández, para hacer la comparación con los propios presidentes argentinos y no con otros países, un 23,4%. Primero, nueve meses de Cristina Fernández, un 6,5% de inflación. Últimos nueve meses, para ver la herencia que les dejó Massa, últimos nueve meses, 119. Es decir, cuando asumen el gobierno, lo hacen peor que los Kirchneristas. Y eso no significa defender el gobierno, significa solo los tratados de que gobiernan peor que los exteriores. Me encanta escuchar al socialismo tirando datos y de números, que es lo que menos manejan. Primero, el principal, esto último que dijiste, me estás hablando de la inflación acumulada. Te comento, y que esto lo pueden chequear ahora ustedes si quieren para rebatírmelo. Las primeras dos semanas de diciembre, estando Alberto Fernández, no mi ley. Le estoy hablando antes del 10 de diciembre de que asuma mi ley. La inflación corría el 8%. Eso significa que si lo extrapolamos en cuatro semanas, te da más del 30%. Y cerró en 25. Hoy estamos en 3. Para la gente que es de Chile, no tiene la más mínima idea de lo que es la aceleración que se dio de precios. Y pasar de un 30% a un 3. Te digo que yo solamente por ese dato voy y le hago un monumento acá en el medio. Y la gente lo ve así. La gente lo ve así. En todas las encuestas no se ha movido. Es una persona que vino... Dame un segundo que yo te escuché. Ahora también quiero que me escuchen. La gente está en las encuestas apoyando a alguien que justamente dijo que esto iba a ser difícil. En diciembre estaban 30%. Si hubiera seguido la misma metodología que seguramente estás a favor, en enero hubiéramos tenido un 50%. En febrero un 100%. Estaremos ahora en una hiperinflación. Entonces, por lo menos eso me parece una falta absoluta hasta de moralidad. Decir que hoy hay una inflación acumulada cuando me estás agarrando que el dato que ellos dejaron era del 30% y que hoy está en un 3%. Y cierro rápido lo otro. La comparación es como nueve meses. Y el tema de la pobreza en enero, que mi ley no llevaba ni siquiera un mes cumplido. Ya las empresas privadas que se encargan de dar estos datos daban un 57%. Ahora están en 53%. No lo reivindico, me parece una brutalidad. ¿Por qué no? Pero no es... Perdón, cierro con esta línea. Pero esto no es del gobierno actual. Es un desastre, un desangramiento que dejó el socialismo más puro y duro que se vivió en Argentina. Mira, pregúntale a Marcel lo que le costó reducir la inflación después de la irresponsabilidad, de la locura colectiva que fue hacer los retiros, meter los IFES y toda la cuestión, toda esa masa monetaria que entró en Chile de golpe en un año. Pregúntenle a Marcel lo que ha significado para el fisco chileno y lo que ha significado para el país en general, para la economía del país, lo que fue el apretón o lo que ha sido el apretón para poder controlar esa inflación. Y pregúntenle a la gente en las ferias lo que pagan hoy día por benzina y lo que pagaban hace tres años atrás, cuatro años atrás. Y nosotros no tuvimos ni siquiera, ni siquiera, nosotros probamos una cucharadita chiquitita de esa enfermedad llamada inflación. Y lo que sucede cuando tú tienes un estado deficitario, como lo tenía Argentina, es que el déficit lo estaban financiando con plata impresa. Es decir, imprimían la plata para pagar el déficit. Y como ese déficit no se reducía y aumentaba la inflación, al siguiente mes tenés que imprimir más plata. Y al siguiente más plata y al final terminas como Venezuela, donde tú tienes campos completos llenos de billetes que no valen nada. Porque tienes que imprimir plata hasta los horrores. Entonces te voy a decir una cosa, cuando tú entras en esa lógica, cuando tú entras en esa lógica, tú ves que tú tienes una dinámica. Tú tienes una dinámica creciente y después puedes tener una estabilización y una dinámica decreciente. Lo que tú ves en Argentina, tú tuviste una dinámica que iba en dirección a la hiperinflación, lo pararon y ahora está bajando. Eso es, hay un movimiento dentro de lo que es el sistema económico. Algún impacto tuvieron las medidas que tomó mi ley. No es algún impacto. Dejó de imprimir plata. Conversemos una, pasen más, tal menos. Dejó de imprimir plata. A ver, aguanten un poquito, están todos muteados. Pero, Euge, ¿quiere que vayamos a las menciones o tiene algo? Vamos a las menciones y a la vuelta. ¿Qué tenemos, por favor? Aguanta un poquito. ¿Habló quién? Habló Marcela Cubillo. ¡Upa! A ver, habló Marcela Cubillo. Los descargos de Marcela Cubillo. Mi cargo no se los voy a deber a ninguna directiva de partido político. Se peleó con todo. Pateó el tablero. Lo hizo desde España, pateó el tablero, los dejó a todos ordenados. Y yo le dije, le van a decir, se van a decir, no tengo ningún problema en meterme con ningún partido político. Esta...